En efecto, la Policía Nacional, a través de todas las direcciones que conforman la institución, durante las últimas horas se están llevando a cabo la Operación Amanecer 1. Esto en los municipios del Rosario, Siguatepeque y Comayagua, misma donde se ha logrado la detención de seis individuos, estos pertenecientes a estructuras criminales denominadas Los Chavarría y Los Castañedas. Cuatro de ellos pertenecen a la estructura criminal Los Chavarría y dos de ellos a la estructura criminal Los Castañedas. A estos sujetos se les detuvo por el delito de porte ilegal de armamento de uso prohibido, como munición de uso prohibido. Al momento de la detención se les decomisó una amplia variedad de armamento de distintos calibres, entre ellos una escopeta, un revólver, tres pistolas, un fusil calibre 9 milímetros. También se les decomisó dos rifles calibre 22 milímetros, munición tanto de uso prohibido como permitido. Asimismo, también se les decomisó equipamiento táctico como chaleco pasamontañas y también se les decomisó una fuerte cantidad de dinero. Es importante mencionar que la Policía Nacional mantiene estas operaciones con el objetivo principal de sacar de circulación o la desarticulación de estas estructuras criminales, por lo cual estos individuos serán hilo conductor para sacar de circulación a los otros integrantes de estas bandas criminales. Así mismo llamamos a la población a que siempre tenga la plena confianza en la Secretaría. Es correcto. La Policía Nacional está comprometida con el compromiso de servir y proteger a la ciudadanía y está en constantes operaciones en todo el territorio nacional para precisamente salvaguardar la seguridad de la población hondureña. Sobre todo la colaboración en el tema de la denuncia. Es correcto, es correcto licenciado, usted muy bien lo apunta. Es importante hacerle un llamado a la ciudadanía que cree fomentar esa cultura de la denuncia porque solo así es como nosotros podemos dar con los hechores y eso nos sirve de base para dar hasta las últimas circunstancias hasta que las personas sean procesadas en el Ministerio Público. Gracias.